Si lo tuyo es el amor apasionado, a primera vista te presento a Yuri, una joven universitaria que sabe karate, no se deja amedrantar de nadie y está en busca de un novio de verdad. Junto a su amiga Mae, por error al retirarse del antro, terminan en un lugar un poco peligroso, debido a que se toparon con ciertos vicios y unos idiotas que intentaron lastimarla. Yuri, al defenderse con unas cuantas amenazas y una silla entre sus manos, es salvada de repente por el subjefe de los Yakuzas, Toshio Miyoya, quien es el hijo del jefe mayor y como dato curioso y entrar en contexto, los Yakuzas son una organización donde parte del dinero que obtienen es por cosas no tan buenas, como las drogas y servicios con mujeres. Pero epa epa, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque así empieza Yakuzalove. Al salvarla, le entrega su tarjeta ya que con solo mostrarla no la lastimarán. Le dice que se quede con su abrigo, que se alegra de que esté bien y que este incidente no le impide encontrar el amor. Después de este percance, Yuri lleva a todas partes una bolsa con el abrigo de olla, por si lo encuentra y poder devolvérselo. Al caminar por la calle, Justito se lo topa y le entrega su abrigo. Él la invita a pasar, le da unos cuantos regalos que ella rechaza, pero le dice que no son una recompensa, sino para cortejarla. Debido a que cuando la vio protegerse a ella y a su amiga, quedó totalmente enamorado. En eso la abraza de repente y esta lo termina alejando porque está confundida. Oya piensa que no quiere aceptarlo por ser un Yakuza, haciendo que la lleven a su casa aunque este no se va a rendir. Por lo que antes de irse, le da un beso en la frente diciéndole que el próximo la hará temblar. Con eso, Yuri quedó flechadísima y le dice que continúe. Pero un inesperado incidente hace que Oya sea lastimado protegiendo a Yuri. Uno después de esto dice, bueno, como que está peligroso este amor prohibido. Pero nuestra querida Yuri vuelve a verse con el prota ya que él se lo pidió. ¿Será este mister amado? Al verse, ella le dice que no está preparada para esto y que solo quería verlo. Él la besa a pesar de que Yuri le dice que tiene miedo, convenciéndola de hacer algo más allá que un beso. En ello, Yuri le dice que a pesar de no sentirse preparada, quiere estar con él. Antes de que Oya siguiera buscando sus partes más débiles, son interrumpidos por un mensaje de la mamá de Yuri. Pasado unos días, Yuri espera ser contactada por Oya. Lo que no sabía es que la razón de su ausencia es porque hubo un tiroteo en el que estuvo involucrado. Al enterarse, Yuri trata de contactarlo y terminan encontrándose en la calle, diciéndole que quiere ser su amante debido a que lo ama. Él le dice que puede ser por naturaleza dominante y que no se alejará de ella. Una vez en casa, las ganas entre ellos dos fueron evidentes. El prota estaba encendido con ella porque a pesar de haberla puesto en una situación difícil, ella quiso volver a verlo y vio el coraje que tenía. Mientras tiene un momento de pasión, Oya le dice que la ama varias veces y hará de todo para que se vuelva loca por él. Al terminar, el prota le da unos pendientes hechos con la bala que le dispararon, los cuales significan de que ella es su amante, haciendo que Yuri sienta una gran responsabilidad y prometiéndole que estará con él hasta el final. Yuri quiere regalarle algo de lujo al prota por los pendientes, así que busca algún trabajo de medio tiempo que pague bien. Aunque yo también busco de eso. Como estaba con su amiga Mai, ella le recomendó ser ayudante en un club de alto nivel. Yuri dice que no es lo suyo hasta que da a relucir lo que ofrecen, que son 3.000 yenes por hora, pidiéndole que la incluya. Ya en el club, esta se presenta con el nombre de Sakura ante los clientes. Como Yuri es linda, logra llamar la atención de varios clientes. Dado que la encargada del lugar vio las ofertas de Yuri, le ofrece que trabaje de manera oficial con un pago 8 veces más que el básico. Pero esta lo rechaza ya que quiere tiempo para pasar con Oya. Pero epa epa, el deseo de estar juntos se le adelantó. Cuando Oya, entra al club y la encargada le presenta a Sakura. Este hace su primera reservación con ella, logrando que todos los del lugar queden sorprendidos. Incluida Choco, quien está enamorado del prota. Estando en la mesa, la señora encargada le muestra la tarjeta de los clientes de buenas compañías que quieren reservaciones con Yuri. Él le dice que tiene un buen futuro, pero que él pagará lo que esos hombres iban a ofrecer, ya que ella es la amante del subjefe del sindicato Oya. Y no volverá al mundo de la noche. Mientras quemaba las tarjetas de los ofertantes. Al retirarse al cuarto, él le dice que tiene agallas para ponerlo celoso. Y bueno, después de esto, tuvieron otra noche apasionada, donde Oya hizo que la timidez de Yuri disminuya. Pasado este asunto, al caminar por la calle, Yuri se encuentra con la señora del club. Esta le invita a subar a tomar un café. Le dice que cómo va su relación con el señor Oya y que hasta la aprueba. Después de esta conversación, aparece el padre del prota queriendo conversar con ella. Le dice que no aprueba su relación y que termine con su hijo. Como Yuri lo ama y sabe que es difícil la seguridad entre ellos por el peligro que conlleva, se llena de valor y confronta al padre. Diciéndole que no se va a alejar de él y en eso llegan unos señores a amenazar a la señora del bar. Con la supuesta razón de brindarle protección. Uff, el momento perfecto para que Yuri muestre que se puede defender sola. Despachándose a uno y el padre al otro. Después de ese enfrentamiento, llega Oya para también confrontar a su padre. Decirle que no se va a alejar de ella y no la subestime. Al final, indirectamente, este termina probando la relación de ellos. Al llegar a casa, Yuri le dice a Oya que estaba asustada. Que todavía no es lo suficiente buena, lista o fuerte, pero que se quede con ella. Y que se esforzará por ser la mejor mujer para él. Pero bueno, el prota le dice que ella es digna y suficiente para él. Al día siguiente, Yuri invitó al bar de la señora del club. Le dice que puede conversar con ella ya que todo lo que cuentan sus clientes no sale del bar. Todo esto para que Yuri pueda contarle a alguien su relación con Oya. Por lo que la mantiene en secreto. Le cuenta que le compró unos gemelos de flores de cerezo a pesar de que él le dijo que no era necesario. Y que lo quiere mucho. ¿Recuerdan a Choco, la loca obsesionada con el prota? Pues ésta aparece de repente e intercambia el regalo que le compró Yuri a su amado. Cuando llegó a casa, Yuri se dio cuenta que las bolsas se habían intercambiado. En la de ella estaba la tarjeta de Choco contactándola. Y ésta le dice que se reúnan en un lugar determinado para poder intercambiarla. Pero la loca de Choco contrata a unos matones para que la ataquen. Mientras ella observaba. El jueguito no le salió bien. Por lo que apareció el prota a rescatar a su amada. ¿Y cómo sabía dónde estaba? Pues Yuri ni boba. Le dijo a Oya dónde se iban a reunir ya que no confiaba en ella. Los matones la terminan vendiendo a Choco. Y antes de que Oya se vengara, Yuri lo detiene. Éstos terminan hablando para cortar cualquier lazo de trabajo. En eso, Choco le pide una última bebida juntos. Pero como está obsesionada, coloca una especie de afrodisiaco en la bebida del prota. A la final se da cuenta y se va. Al salir, le pide a uno de sus subordinados que lo lleve con Yuri. Y le explica la situación. Ella termina calmando sus deseos apasionados, aunque salió un poco lastimada. Además, aceptó el regalo de Yuri sin reclamos, atesorándolos como lo más preciado. Después de este apasionado momento, Oya se retira de la casa y por coincidencia, Yuri es vista por su amigo de la infancia, Jin. Que de paso es policía. Al verla salir con un yakuza, se altera. Le dice que se aleje de él y la termina llevando a una casa dejándola encerrada. Estando ahí, le dice por qué no es su novia. Que la va a apreciar y cosas por el estilo. Pero Yuri lo rechaza e intenta salir. Ya estando fuera, aparece el prota molesto por lo que secuestraron a su novia. Lo golpea y amenaza para que se aleje de ella. Como Oya debe proteger lo que es suyo, hace que Jin visite su casa para poder dejar las cosas claras. Le ofrece dinero por los problemas que causó, ya que no debía meterse en casos que no involucren a los yakuza. También le dice que se aleje de Yuri mostrándole un arma. Si quiere que Oya se aleje de ella, debe matarlo, ya que así podrá dejar de lado los sentimientos por ella. Debido a que es su paz y felicidad. Hace que Jin ponga el arma entre el abdomen, pero al dispararla, este termina fallando. Dejando en claro que este amor de locos no se va a terminar, ya que perdió su oportunidad y valor de deshacerse de él. Ya reunido con su amante, el prota le da unos cuantos regalos. Ella le agradece, pero él le dice que le pida todo lo que quiera para poder hacerla feliz. Ella le pide que la bese, abrace y mire a los ojos cuando estén juntos, ya que lo necesita para ser feliz. Uy, qué romántica. Oya le pide a Yuri que se pruebe todo lo que le compró, por lo que no sabe si algún día llegará a verlos todos. Ella cumple su petición haciéndolo feliz y pasando un momento juntos. Pero bueno, a veces no todo es tranquilidad. Mientras compartían un tiempo juntos, los subordinados de otra organización lastimaron a Yuri. Por lo que querían que el prota vaya delante de su jefe. Este se negó llevando a su amada a su auto junto a dos subordinados para que la protejan. Mientras él se iba a tiroteo con los demás. A pesar de que ella quería ir por él, la terminan encerrando en una habitación para que se tranquilice. Comprende la situación y se abstenga de la idea del peligro. Pasado las horas, le pide a los subordinados algo de comer, dándose la idea de que debe estar bien cuando regrese el prota. Comiendo y durmiendo para bajar la hinchazón de su rostro. Desde luego el prota termina regresando. Pero ella, en vez de abrazarlo, lo golpea y le reclama lo difícil que es la relación. Y que estaba preocupada. Todo eso frente a sus subordinados. Como el prota no puede permitirse esa cena frente a ellos, la lleva a la habitación y tienen otra noche de pasear. Pasado este alboroto, van a cenar juntos y Yuri actúa un poco más fría. Aunque el prota no se lo permite por los besos que le dio. Pero estos fueron interrumpidos por una de las meseras que por error derramó una bebida en la falda de Yuri. La ayuda a limpiarse, pero esta la termina sedando y llevándosela. A pesar de que el prota trató de detenerlas, no pudo. Debido a que lo estaban amenazando con lastimarla. Así es como aparece Semilio. Otro obsesionado con el subjefe ya que no atendía sus peticiones de verse. Semilio se termina llevando a Yuri y Oya molesto hará lo posible para rescatarla. Al despertarse, Yuri se percata que sus pendientes no están. También Semilio le dice que será su nueva amante. Y que no se ponga en mal plan porque como consecuencia será lastimada. Como no se defendió, la tacharon de cobarde, pero esta no lo es. Ya que le termina mordiendo los dedos y evitando que sea tocada. Aunque la victoria les duró poco. Cuando aparece el prota ofreciendo beber un poco. Semilio se niega ya que su nuevo deseo es tener a Yuri consigo. Logrando que el prota se enoje. Al ir en busca de su amada, Semilio le dispara varias veces fallando todas. Al llegar donde Yuri, la cubrió con su leva. Abrazándole, pidiéndole perdón y cerciorándose de que no esté lastimada. Semilio, al ver la escena de ellos, se altera atacando a Yuri. El prota la defiende quedando malherido y pidiéndole a su amada que se vaya a casa. Sin más remedio y mostrando lo fuerte que es, hace caso a la petición del prota. Despidiéndose con un te quiero mucho de corazón entre los dos. Al final, Semilio acepta beber juntos. Pero epa epa, Oya le terminó tirando la bebida y vengándose por lo que le hicieron a su amada. Junto a su subordinado. Al pasar los días, Yuri no supo nada del prota. Pero no se rindió. Esperó en la casa que le regaló a su amado. Debía ser fuerte ante la situación y no decaer. Estando siempre preparada para darle la bienvenida. Aunque se quedó dormida esperándolo. Al despertar, el prota la estaba contemplando. Ambos estaban felices de verse, teniendo así un momento especial. Otra noche de pasión. Y el regalo de sus pendientes. Y díganme, ¿qué tal les pareció este drama? No olviden suscribirse, activar la campanita y compartirlo con sus amigos. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo resumen. ¡Suscríbete al canal!